Para calmar ¿Estás nervioso, güey? Ahorita Entraste a la casa del perro y te quedaste loco ¿Ya estabas? Tú, güey Enrique, ¿cómo andas, papá? Bien, bien, aquí estamos Ahora que el Enrique anda enfiestadito, me lo traje a Kiren Para no sentir el pinche terror Venimos a la casa del terror Dicen que este año está más Más Que el año pasado A ver si no nos pegan un círculo, Enrique O se te corta la fiestecita que traes Algo que le invirtió a la peda a este cabrón Para que se la cortaran Vamos a darle Dicen que hay tres niveles, güey Vamos a entrar al más Yo quiero el nivel 3 Nada más que el pinche Enrique, la neta Anda bien pedo, México Ahorita te lo pongo, pero finito, güey A ver, güey A ver, ¿qué trago, güey? No, yo directo, yo directo, güey En lo que nos toca Venden caguanitas, venden cubas En lo que te toca, pues aquí te refrescas A gusto, a todo, ¿verdad? Y con el Kike echándonos una chuelita Antes de entrar Para bajar nervio, para bajar nervio El Kike anda medio empiestado Vamos a entrar al más pesado Donde tienes interacción con los personajes Vamos a ver qué pasa, güey Va a entrar con nosotros el Kiko El Topo Su mujer Y los dos licenciados Estoy más despreocupado yo, güey Que los licenciados... Es que tú andas pedo, güey A lo mejor se enfruye un poco, güey La preocupación es que te corten la peda, güey Sí, tú andas pedo, carnal Chequen cómo anda el Kike Vamos a ver si se le baja la peda O a ver qué le sucede ¿Andan nerviosos ustedes? Mucho, bastante Una pequeña apuesta ¿Se le cortará la peda a mi buen estimado Kike? ¿O no? Con esta asustadita No sé, güey Hay que ver porque sí anda bien pedo Anda malacopeando, la neta ¿Andas de malacopa, güey? Ando de malacopa y de que todas mías Ahorita que pasamos por los niños malos ¿Era niño o era niña, güey? Era niño, no, no Era niño, era niño, era niño, pues, güey ¿Has visto una niña que...? Yo la vi muy espectacular, eh Pero ese no es el tema Y ya estamos esperando Mientras nos estamos echando Una chelita Una chelita a gusto En lo que entras Acá hay mesitas, hay banquitos Venden cena Está a gusto, está rico No te enfadas A ver qué nos depara A ver cómo nos va Vamos a darle Momentos después Ya tengo de entrar, mi Enrique ¿Vas a entrar, amigas? Yo me agarro ¿El Kike sigue de malacopa? Yo me agarro de tu mano, eh ¿Vas a entrar también, amiga? Ahí está El Enrique, pues, como siempre, ya saben, malacopeando Anda de galán A ver qué pesca A ver qué agarra Mentales o físicos Ahora No vayas a decir que andas corriendo en la madera Y que por eso Porque entraste a la casa del terror Te quedaste loco Ya estabas ¿Hay que firmar algo o qué? Ya estabas, loco, c***o Ahorita ya nos están explicando Las reglas Que no puedes golpear Obviamente nosotros vamos a entrar al 3 Al más fuerte A ver cómo nos va Una casa del terror Sí, da nervios Sí, da nervios Ya estamos entrando ¿Estás nervioso, güey? Ahorita da tu hijo Vamos a darle, vamos a darle Ya El año pasado Ya se va a poner Para calmar Les advierto una cosa En esta habitación Tengan mucho cuidado Cuidado ¿Por qué me abrazas, güey? ¿Por qué me abrazas, güey? ¿Por qué me abrazas? ¿Por qué me abrazas? ¡Que invento! ¿Que tal estuvo mi Enrique? Se pasaron de lanza, me bañaron ¿Tuvo bueno? ¡Ay cabrón! La neta pedimos el chido wey, el 3 Tomame wey Si se te bajo la pedona no? No ya wey, ya no ya Esto es la pintadería de la pinche chamarra que wey Me la manchó toda La esquina yo wey ¿Dónde estamos? Recomendable otra vez Si se te bajo medio los pedones Ya wey La neta está chido wey, está chido La neta está muy chido Está muy chido, la neta muy original wey Recomendable no? Que se vengan aquí Para que se vengan aquí Guadalupe Victoria, esquina Santiago Tapia papa En el pleno centro Y tienen estacionamiento y la wey Y chelitos no? Y la zona del bar wey Allá está la barra Que sales aca espantadón Y te puedes este Quedar echando chela Para que se te baje el pasto Pero aviéntense el 3 Es el chelito Calidades Te recomiendo Vamos a echarnos una chela wey Para el susto? Si Que días van a estar mi Kiko? 2, 5, 6, 12 y 13 de noviembre 100 baritos wey La neta está chido Y aquí en el centro Quien es de pedo? Se le baja la pedo aquí Y es familiar Es familiar para que extraigan a los niños Si se preguntan Para que saliste manchado? Porque yo pedí el nivel más fuerte El nivel 3 Pero hay desde el 1 Que está bien leve Si les gusta el terror El miedo Cuál les recomendamos? El nivel 3 El nivel 3 Para que se vengan aquí a la casa del terror Morelia Música